Ahora vamos a conocer la otra enfermedad o un síndrome o secuelas acerca de las reacciones comunes después de un trauma. Nuestro desafío es aprender a conocer exámenes en rangos, las propuestas preventivas. Acá tenemos el lactato deshidrogenasa, vamos a conocer en el hemograma el volumen corpulcral medio, el RDW, el ácido úrico, las transaminasas, oxalacéticas, el GGTP para saber el nivel de alcoholismo, la transaminasa pirúvica, hepática y la despersonalización del ser humano a lo largo de esto. Entonces, acá como ejemplo, este es un examen desde el punto de vista normalidad clínica, aquí no se puede determinar los grados de riesgo. Entonces, la persona vive como un pensando que está sano. Muy bien. Entonces, recordamos esto, que Adán tuvo época de qué? de felicidad y después, ¿qué pasó? Tuvo qué cosa? Un sufrimiento. Entonces, este hombre tuvo la felicidad, pasó en etapa y siguió temblando, siguió temblando. Después de lo sucedido, de ser expulsados de Edén, ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Enfrentar la vida. ¿Enfrentaron con miedo? ¿Estaban con miedo temblando? Ya no. ¿Se habrá borrado todo? ¿Se olvidó todo? Vamos a conocer eso. El efecto postraumático. Así es. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí está. Los caminos del ciclo de Kreff. Eso está inmerso. No podemos escaparnos de esto. Ya. Entonces, acá está, ¿qué cosa? El consumo de la fruta. Según el libro Historia de la redención, relata que Adán y Eva consumían frutas, eran fruteros. No da pautas de que consumían junto con cereales. ¿Por qué razón? Porque la tierra todavía no había el hombre cultivado. Y ahí va en la primera pregunta a los defensores que se debe comer cereales con frutas. ¿Por qué Dios no le dio también cereales para que pueda comer en el Edén? Entonces, queda la incógnita. Que eran preguntas para analizar. El registro del enlace de White dice que eran frutas. Y según la el ciclo de Kreff, sí, se puede vivir a puras frutas. porque la fruta te va a producir proteína, te va a producir grasas, todo, según el ciclo de Kreff. Y no estoy loco por decirlo, eso se estudia en química. Eso sí, yo no lo he hecho, no lo he inventado, por ahí están los nombres, este es el ciclo de Kreff, ahí están todos los caminos que ven acá, glúcidos, glucosa, viene su camino, viene acá, tic, 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 entra el ciclo de Kreff, acá es piruvato, piruvato, ingresa acá, deja acá, hace su ciclo, llega acá, da las vueltas que desea, también tiene sus compuestos, viene por acá y mira toda esta diversidad, proteínas, todo da vuelta ahí. Eso es la bioquímica humana, no lo he inventado, está estudiado, ya. Entonces, la vida normal de Adán puedo decir y aventurarme a decir que era esto, él estaba feliz, él estaba feliz con sus frutas comiendo, hasta que, ahí está escondida Eva y ahí está Adán, era con miedo y Eva para que no le vean en paños menores, pues, ya, entonces ahí está, ¿qué vemos acá? Cuando comieron el fruto prohibido, ya, ATP, dióxido carbono, hasta ahí estamos normales, clic, ahí, ¿qué ocurrió? muerte celular, ¿exceso de qué? De glucosa, acceso de glucosa, vamos a poner, ya, aquí ocurre, ¿qué cosa? Muerte celular por exceso de qué? De energía, pues, claro, el exceso de glucosa hace trabajar el ciclo de Krebs y exceso de energía, ya, eso es, acá tenemos el descuento, muy bien, entonces, muy bien acá, ¿cuáles son las reacciones comunes a un trauma? Todo tipo de sobrevivientes a traumas comúnmente, experimenta, ¿qué cosa? Reacciones de estrés, ahí está, número uno, ¿cuáles son las reacciones? Uno, sentirse indefenso, ¿ante qué? Ante el futuro, dos, sentirse aislado o indiferente ante los demás, tener problemas para concentrarse o tomar decisiones, sentirse ansioso y sobresaltarse ante ruidos repentinos, sentirse en guardia y constantemente, ¿en qué? En alerta, tener sueños perturbadores y recuerdos o escenas retrospectivas, tener problemas en el trabajo o en la escuela, lo que sea, muy bien, reacciones comunes, después de un trauma, luego de sufrir un trauma, los sobrevivientes a menudo dicen que su primera sensación es sentirse, ¿qué cosa? Aliviados por estar vivos, esto podría estar seguido por estrés, miedo e ira, los sobrevivientes de un trauma también podrían descubrir que son incapaces de dejar de pensar en lo que le ocurrió, muchos sobrevivientes presentan un alto grado de alerta, lo que hace que reaccionen intensamente ante los sonidos, imágenes de su alrededor. Entonces, antes del pecado y después del pecado, Adán quedó marcado, Adán quedó marcado. El NGD White comenta la vida de Adán, Adán recordaba, que por su culpa había perdido, que por su culpa, él al estar miraba, dice, triste al Edén, miraba triste, ¿cómo se llama eso? Efectos postraumáticos, estrés por efectos postraumáticos, ¿de un sucedido cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿O hace tiempo? Hacia ese tiempo atrás. No se olvida, siempre viene. En mi investigación, yo soy muy incisivo y hago las preguntas un poco, podríamos llamar fuera de común. Caballero, le digo, de tus primeras aventuras antes de casarte, ¿qué te recuerdas? Ah, ¿o te has olvidado? No, me dice, cuando la miro, me trae todos los recuerdos. ¿Y qué sientes ahora? Nostalgia. ¿Qué pasó? Le digo, ¿por qué vendieron esa casa? Ah, porque te estuvieron los problemas, que por aquí, que por allá. ¿Y ahora qué sientes cada vez que veo mi casa? ¿Qué viene? Los recuerdos. Adán nos demostró eso también. Miraba a quién y cómo se sentía. Triste. Triste. Y cuando miraba los actos de las personas que hacían, que mataban, todo, ¿qué decía él? esta es mi culpa. Esta es mi culpa. ¿Y eso es qué cosa? Estrés post-traumático. O sea, si haces un acto, no nos salvamos de ese acto. No nos salvamos. Siempre va a haber qué cosa. una mirada. Una mirada. Y cuanto más profundo o más grande ha sido el acto que has hecho, tu carga de estrés al voltear, ya, 30, 40 años, ¿te habrás olvidado? no. No se vuelve. Muy bien. Eso es otro de los puntos que no lo tomamos en cuenta. Los efectos post-traumáticos no se toman en cuenta. Muy bien. También podrían manifestarse reacciones físicas como malestar estomacal. ¿Por qué? ¿Por qué malestar es? No me van a decir que no lo saben. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen malestar? Ácido lo clorhídrico, pues. ¿Y qué pasa con el helicobacter? Despierta. ¿Problemas para qué? Siempre cansado. Pero estamos hablando del efecto no por el exceso de trabajo. ¿Ya? ¿Qué más? Latidos violentos, respiración rápido, sentirse, ¿qué cosa? Si lo han hecho escondido, ya escondido acá cuatro amigos, ¿será feliz su vida? ¿Qué tiene miedo? Ser descubiertos. Dolor de cabeza intenso. Ah, tengo mi cefalea, mis migrañas, muchas migrañas es por efecto postraumático, no todos, por supuesto, pero muchas de ellas son por efectos de eventos pasados. y esto sí lo he descubierto cuando con preguntas directas. Todo su bioquímica normal, dolores, migrañas, dolor, dolor, y no hay preguntas, les digo. no olvidas la travesura que hiciste es se queda pensando. Son como personas que están así. Ese es el mundo que estamos viviendo. aparentan todo, pero sufren ¿qué cosa? En efectos postraumáticos. ¿Ya? También podría manifestar problemas ¿qué cosa? emocionales como indefenso, temeroso, triste, sentirse espantado, indiferente, o ser incapaz de sentir amor o alegría. Yo no sé con quién me he casado. Si es un bloque de hielo o un tempanohelado. Una dama me dice eso. ¿Podrías hablar con mi esposo para que sea más cariñoso conmigo? Sí, eso pasa. Cuando en este campo no solamente se ve ah, hígado graso, ah, problema coronal. No, se ve en forma integral al ser humano. Los exámenes clínicos es para verlo en forma integral al ser humano. Sus dolencias y sus sufrimientos tipos emocionales. Ya, evitar personas, lugares y cosas lesionados con eventos, estar irritado, tener quicos, brotes de ira, sentirse repentinamente molesto, juzgado, culparse o tener una imagen negativa de sí mismo o del mundo, desconfiar de los demás, involucrarse en conflictos, volverse demasiado controladores, estar retraído, sentirse rechazado y abandonado. Y encima de todo eso te hacen bullying. Pobre personas. Esos son los efectos postraumáticos del miedo, del acto que no se debería haber hecho. Consciente o inconsciente. Entonces, muy bien, acá tenemos el metabolismo celular, acá tenemos ¿qué cosa? ¿Qué tenemos esto? Ciclo de Kreff. De aquí van a salir hablando ciclo de Kreff. Todo lo que trae, mira, lo que les decía, el ciclo de Kreff ingresa después de todo un proceso llega acá y ¿qué hace? Aquí deja compuestos de hidróneo, sigue acá compuestos de hidróneo y cada uno de estos van a formar enlaces para otras reacciones químicas en nuestro cuerpo humano. El que habla he observado todo esto y los seguimientos de esto, ah, por eso saco el TGP, por eso saco el TGO, los exámenes que he visto, a raíz del estudio y seguimiento de cada uno de estas cadenas. En eso basé las pruebas que les he enseñado, en eso he basado. No es que me ha chispoteado, no, es un evento biológico que cada segundo está realizando nuestras células. Eso es. Y eso no se toma en cuenta y eso no nos enseñan en las aulas. No, no se enseña. Lo único que nos enseña cómo es, ah, ya, esto, citrato, isocitrato, glutamato, dutarato, oxalaceto, ya, lo sabes, todo esto, ya, algunos enlaces, ya, listo. O no ha sido así, caballeros. ¿Ha sido así o no? Eso así. Y de ahí, ¿qué significa ciclo? Ah, es energía, listo. ¿Para qué sirve el ciclo 3? Ah, listo, hasta acá. Y de ahí, cada uno de estos, las funciones que tiene, ¿para qué va a ir formando estas cadenas estos? Entonces, nos hace ver qué cosa, todo un, mire, así es. Y una persona nerviosa, ¿cómo están viendo? Con efecto postraumático. Cada vez que se recuerda, le viene eso. Cada vez que le recuerda, uy, verdad, ¿no? Ah, el ciclo de Krebs. Y nos da a entender la tristeza que sentía Adán al haber perdido el Edén. Efecto postraumático. Ese es en el caso de Edén. Y en caso de nuestras vidas, lo mismo, pues. Nadie, a ver, quien tira la primera piedra es el santo. Todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores. Entonces, ahora, ¿cómo poder vivir con esto? E incluso nosotros hemos heredado las malas acciones de nuestros padres. O sea, también hemos heredado los efectos, ¿qué cosa? Tenemos los estés postraumáticos de nuestros padres también. O sea, no solamente es de mi vida, también vida de quiénes? de mis padres también. Y eso se ha demostrado científicamente, ¿no? Hasta de tres generaciones, hasta de tres generaciones, los miedos han sido, en los nietos se manifestaban. Y más aún nosotros hemos heredado desde Adán. Desde Adán. Muy bien. Entonces, los exámenes clínicos nos van a ayudar, ¿qué cosa? Superar esta fase. ¿Y cómo vamos a superar los efectos postraumáticos? ¿Cómo? Con una terapia de calma, con tratamiento con eso te va a ayudar, con yoga será paliativo, pero solucionar en esto no. ¿Cuál es la solución? Tener un mañana y con ¿quién voy a andar? Con Cristo. Ah, es la única. y siempre voltearás, pero no será que cosa. La incidencia no va a dar muchas vueltas a esto. Problemas comunes. TEPT. A mayor estrés postraumático surge esto. Muchas personas para calmar su efecto postraumático, ¿a dónde van? ¿Qué buscan? Sexo. y están estudios, por eso está la página web, todo lo que he visto. Trastornos de estrés postraumático, reproches, culpa, lástima, depresión, pensamientos suicidas, hilo, comportamiento agresivo, abuso de alcohol y drogas. para para olvidar. En mi país dicen un par más para olvidar las penas. ¿Qué significa eso? Dos botellas de alcohol, un par más, por ellas aunque mal paguen, salud. Ese es su dicho común en mi país. No sé cómo será acá, cómo harán las personas que van a olvidar sus penas. ¿A dónde van? Tapar sus ¿qué buscarán? No lo sé porque todavía no me conozco mucho los ambientes porque en mi país ¿qué dicen? Un hombre que tiene todas estas o una mujer ¿qué dice? Un par más, o sea dos botellas de y después salud por ellas aunque mal pague, échale acá. Aquí no será como cuáles serán sus dejos no sé cómo utilizarán o capaz es un país de santos no sé todavía no me he relacionado con la gente de pueblo donde se escucha esto ¿correcto? Bien entonces vamos a ver entonces ¿qué hace? Entonces el hombre cuando tiene miedo por sus transgresiones ya sabemos que afecta el ciclo de Krebs entonces busca dos caminos para eso dos caminos número uno el primer camino es ¿qué dice acá? el alcoholismo después el otro hiper o hipo uricemia ¿qué quiere decir? consumo de proteínas dos caminos van cuando el hombre va atrás de esto el hombre inconscientemente toma el camino del alcoholismo o de comer proteínas si no es vegetariano ¿qué busca? carne 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 y si no es si es vegetariano ¿qué busca? ¿qué busca? ¿qué come? cacahuate ¿qué más? no, no todos nueces almendras más, más, más es dos caminos el camino ¿de qué? del alcoholismo ¿y qué más? y en eso se basa ya las enfermedades de tipo metabólico entonces cuando el hombre tiene carga de miedo el estés traumático ¿a dónde va? a olvidar sus ¿y a dónde se va? al alcoholismo ¿y a dónde más? al úperos sermio ah señor Nímel pero yo no tomo alcohol jaja no es para mí y están tomando su bebida dulce después de las comidas ahora les hago la pregunta ya más o menos para entrando y conociendo la función del ciclo de Greve los cereales ¿en qué se convierten? y azúcar ¿y el ciclo de qué pasa? da vuelta normal correcto si a ese cereal le adiciono la fruta ¿qué va a pasar? elevo los niveles de azúcar y a mayor cantidad de azúcar ¿qué va a pasar? mayor vuelta el ciclo de Greve y a mayor vuelta del ciclo de Greve ¿qué pasa? muerte celular pues por eso cuando muchos me refutaban cuando decía hace muchos años atrás no la fruta después de las comidas este está loco y yo entre mí decía ¿qué decía entre mí? la ignorancia le hace atrevida y me callaba ¿para qué voy a discutir? ¿cómo es posible vas a quitar la fruta en las comidas? ¿dónde has visto? ¿qué por aquí? y entre me decía pues hay que enseñarles todavía cuando vean el ciclo de Greve ahí van a entender por qué se saca la fruta con los cereales aquí aquí aparte viene eso aparte en el piruvato lo altera más y viene más vuelta más cadenas entonces recordando número uno glucólisis ¿qué es glucólisis? es la transformación de lo que comemos en glucosa y esta glucosa va al piruvato en el piruvato se va a fermentar y sus residuos van a dar vuelta al ciclo de Greve en ese caso si yo le pongo una fruta después de los cereales después de las comidas ¿qué va a pasar? el ciclo de Greve va a dar más vueltas más vueltas y va a haber muerte celular ¿de qué se van a morir? en lo primero el hígado después corazón después células cerebrales después riñones y el hombre se envejeció a mayor muerte celular envejecimiento y consecuencia las enfermedades muy 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 bien entonces ahí está el desafío es conocer y saber nuestra prevención con los exámenes clínicos que vamos a ir conociendo ya conocemos uno ¿cómo se llama? ya conocemos entonces hacen su barrita y ponen ahí donde se encuentren ya está número uno dos ya muy bien entonces mira lo que causa el pecado el pecado ¿qué hace? esto ya viene esto el pecado origina ¿qué cosa? muerte muerte celular muerte celular y a mayor muerte celular ¿qué va a pasar? el hombre está con miedo ¿miedo de qué? miedo de morir pues y el miedo de morir cuando una persona está con miedo vive con miedo nuestra sociedad vive con miedo o no o no los periódicos de hecho vive con miedo hoy día estamos ¿y qué hace el ser humano? ¿qué hace el ser humano para silentemente ¿qué hace para apaciguar ese miedo? ¿se va a dónde? al alcoholismo ¿y qué más? al euricenio para calmar su ansia pero en forma inconsciente se va como masa y para eso están ¿quiénes? los restaurantes no tienen la culpa ellos ponen sus ventas tú escoges cómo comer tú pides cómo comer nadie te pone una pistola y así está tío o así o sí tú escoges ¿y qué escoges tú? tu comida ¿más qué? ¿más tú ¿qué cosa? ¿tu agente fermentador? agente fermentador tenemos los cereales los cereales los tubérculos son las azúcares normales más un agente fermentador ¿y cuál es el agente fermentador? una bebida gasificada dulce un refresco dulce un postre dulce ¿y qué va a pasar con eso? ¿qué va a pasar? primero vamos a entender ¿cómo se sintió Eva después de haber comido el fruto prohibido? ¿cómo se sintió Eva? después de haber ¿cómo se sintió Eva? ¿sí? ¿sí? ¿sintió culpa? dijo uy ¿por qué he comido? yo ya me muero solo ya ¿qué sintió? ¿qué sintió? placer emociones nuevas ¿se sintió qué cosa? liberada ¿por qué razón? ¿por qué razón se sintió liberado en nuevas fuerzas? ¿por qué razón? porque generó mayor cantidad de ATP y haya mayor cantidad de ATP ¿qué pasa con el cuerpo? sube Kikos la carga energética pues entonces las personas cuando después de comer su sus alimentos más su agente leudante que son las frutas ¿cómo se siente? ¡ah! he comido bien ¡ah! ¡ah! ¿o no? ¿y después? ¿o no? ¿así es o no? ¿come bien? ¿se siente al timón? ¿duerme durmiendo? así manejan llega el semáforo rojo ¡ah! ya sigue caminando ¿han visto o no? ¿sí? muy bien entonces acá tenemos Kikos las aves en conclusión nuestro trastorno metabólico para muerte de mayor células solamente se divide en dos azúcar y sales nada más azúcar y sales y de ahí nace Kikos toda esta pirámide pero al revés de enfermedades inmediatamente después de un trauma casi todos los sobrevivimientos descubrirán que son incapaces de dejar de pensar en lo que ocurrió las reacciones de estrés como el aumento del miedo el nerviosismo estar sobresaltado tener recuerdos perturbadores y esforzarse por evitar evitar los recordatorios con el tiempo desminuirán en la mayoría de las personas ¿verdadero o falso? sí pero no cien por ciento ¿ya? entonces el romper las leyes ¿qué trae? miedo el respeto a las leyes ¿qué trae? paz y cuando se habla de leyes no solamente está hablando las leyes divinas también las leyes sociales las leyes sociales y en esa ley social lo que les hablaba está pagar tus tributos dar a Dios lo que es de Dios todo tiene que haber o sea que no me voy a pasar no es así el de ser amable el de vestir al enfermo el de todo va acá todo va y se va a manifestar acá ¿y dónde lo vamos a verlo? en su lactato deshidrogenaz entonces nuevamente vamos a tener los cuadros donde se ve aquí cosa propuesta preventiva en el plano emocional la deshidrogenaz alíptica entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con esperanza ah señor yo ya vivo con esperanza me casé la semana pasada ¿conseguen se buscó? con esperanza lo que le estoy diciendo es cierto se casó con esperanza yo estoy feliz porque ya tengo mi esperanza a mi lado y voy a vivir feliz comiendo perdices hasta la infinidad porque estoy con esperanza no es eso ya no vayan a ser como es tenemos y qué significa vivir con esperanza el ejemplo de esto nos va a dar Abraham entonces viene lo que hago las preguntas a los cristianos le hago le pregunto esto ¿cuál es tu canal terrenal? ¿cuál es tu canal terrenal? Canaán ¿cuál es tu canal terrenal por el que tú caminas en la vida? porque la mayoría quiere irse al cielo de frente todos quieren irse de frente al cielo a Canaán celestial pero así no es la vida pues Abraham nos enseña él a dónde caminaba ¿en busca de qué? ¿cómo se llamaba la tierra primitiva? Canaán celestial ¿no? ahí está ahora la pregunta es ¿cuál es tu canal terrenal? ¿a dónde caminas? ahí nos quedamos por lo menos entonces eso es una vida con mañana pero no voy a esperar de frente irme al cielo pues señor yo estoy esperando irme a irme a Canaán celestial ya pues está bien muere con tu enfermedad y rapidito llegarás ¿cuál es tu canal terrenal? caballero ¿sabe tu esposa a dónde la llevas? Abraham llevaba a su esposa ¿a dónde? ¿cómo se llamaba la tierra primitiva? Canaán terrenal ¿sara sabía dónde iba? ¿no sabía? le seguía nomás así mi amor así ¿así le seguía? le seguía nomás así ya volteaba a la izquierda le volteaba a la izquierda moraba ¿sabía o no Sara? claro pregunta ¿sabes a dónde te lleva tu esposo? a la tierra donde fluye la leche y el miel ¿y dónde queda? hasta allá ¿tiene que ir a Egipto caminando? no tenemos que aprender a soñar y el soñar significa ¿qué cosa? tener un canal terrenal ¿y qué es un canal terrenal? un propósito en la vida ¿qué cosa? un proyecto de vida y llegar a ese lugar a los 90 100 años ya está llegando la vida eso es lo que tenemos que aprender entonces ¿qué va a pasar? el efecto postraumático ¿va a ser fuerte o no? menos y la confianza en Jesús que estás yendo hará que tú tengas paz y iremos en paz ¿tendremos miedo o no? ¿tendremos miedo de la mañana? no porque sabemos a dónde vamos a ir y con quién vamos a ir ¿con quién vamos? con Jesús entonces lo imposible se hace posible entonces canal terrenal ¿qué significa? ¿palpable? sí pero al comienzo no porque Adán este digo Abraham iba a donde fluía la leche y la miel ¿es literal? o literal lo hizo literal pero al comienzo ¿qué pasa? era un sueño era un sueño y a muchas personas le digo a ver le digo así no veo los exámenes veo su DH y una serie de exámenes más bien ¿cómo te ves a los 90 años? ah si viviré si llegaré ya está muerto en vida no tiene ¿qué has estudiado? ah he estudiado abogacía ¿correcto? ¿eres abogado? sí ¿y para qué estudiaste ese abogado? para ganarme pues los frejoles muy bien ¿cómo te ves a los 90 años? ya te he dicho ya pues ya ni llegaré mira estoy mal diabético mira mi pie negro de acá me van a cortar y todo un abogado le digo ¿te vas a dejar cortar? en juicio le digo sáquenle las leyes como es posible le digo bien le digo vamos a cambiar la historia cuando tengas 90 años vas a tener 10 estudios jurídicos en tu vida allí a los 90 años tú vas a ser el que mandas allí entonces nos encontramos estamos de vuelta nos encontramos 90 años después caballero buenos días soy Nimer Simeon Montes gerente general de R. El Palmito ¿con quién tengo gusto de hablar? con Juan Quispe ¿cómo que Juan Quispe? 90 años después despierta tienes 10 empresas 10 estudios jurídicos 10 pulm ¿quién eres tú? yo voy a ser el gerente ahora levanta la voz soy Nimer Simeon ah soy el gerente más fuerte soy el gerente general más fuerte ahora sí cambia ¿qué va a ser a los 90 años? entonces si llega si cumple ese sueño llegará al cielo porque si vivimos con Jesús los sueños difíciles imposibles se harán realidad pero si vivimos por vivir guíame tu vida Señor llévame tu voluntad ¿vamos a levantar cabeza? no entonces cuando vivimos por vivir los efectos postraumáticos viene a la mente y viene como acabamos de leer tenemos que mirar con esperanza ¿qué cosa? mi canal terrenal pues eso tenemos que formar tenemos que aprender ver que vamos a progresar es una camina hacia arriba y de ahí al cielo es más fácil porque voy para llegar a eso ¿tengo que agarrarme de quién? de Jesús pues eso es eso es el el motivo de un muy bien entonces ya conocemos la el examen a través de la distrugina estaláctica se puede observar los problemas emocionales que se puede observar la distrugina